Yo, this is my Samones representing DJ Dinamita, you know Es que tú tienes eso, que a mí me fascina Ese cuerpito tuyo, mami, es mi vitamina Como me estaré el whisky con una cerveza fina Compremos un boleto de avión para Argentina Y dando a DJ Dinamita Dinamita, suelta plena pa' ella Party Esta es plena pa' ella Pa' ella, pa' ella, pa' ella Sexy lady, me trae loco Me siento perdido en algo confundido Nada me enfoco Rebota mi cabeza toda esa belleza Y sus labios rojos Como quisiera estar contigo, bebé Estoy grave, tú sabes Que en mi mente siempre estás tú Cuando caminas y me miras Siento que pierdo la actitud Estoy grave, tú lo sabes Que en mi mente siempre estás tú Como quisiera estar contigo, bebé Me tiene mal de la cabeza Eres todo lo que me interesa Inigualable su belleza Eres todo lo que me hace sentir Cosita bella que no logro descubrir Me tiene mal de la cabeza Inigualable su belleza Eres todo lo que me interesa Eres todo lo que me hace sentir Cosita bella que no logro descubrir Cosita bella que no logro descubrir No sé si fue el destino Que empezó a confabular Hazle caso a tus latinos Que en mi nombre te llamar Quiero hacerte una propuesta Espero puedas aceptar Solo quiero estar contigo, bebé Estoy grave, tú lo sabes Que en mi mente siempre estás tú Cuando caminas y me miras Siento que pierdo la actitud Estoy grave, tú lo sabes Que en mi mente siempre estás tú Como quisiera estar contigo, bebé A mí me fascina Es el cuerpito tuyo, mami Es mi vitamina Como un escaré whisky Con una cerveza fina Compramos un boleto de avión Para Argentina O tal vez para Italia Mamma mía Quiero llevarte a Francia Si quieres conocer España Primero a la playa en Miami Vamos haciendo escala Vamos hablando de tu terras A conocer las tierras viejas de Grecia Igual me tienes loco Por ti soy capaz de irme corriendo hasta Tokio Y vamos donde tú quieras A conocer las tierras de Grecia Igual me tienes loco Por ti soy capaz de irme corriendo hasta Tokio Sexy lady me trae loco Me siento perdido Algo confundido Nada me enfoco Rebota mi cabeza Todas las bellezas en sus labios rojos Como quisiera estar contigo, bebé Era solamente una vez, bebé Que tuyo nos íbamos a ver, bebé Pero no salió con stanza Y a su olvida nos seguimos rengando Se nos hizo maña Prendernos en llama Oh, eras solo un radico Oh, eras solo un radico Pero no se espero a ti estuvo rico Oh, sheezy Quiero mandarle un saludo a DJ Dynamita De parte de Boy República Genuina Respect Era solamente una vez, bebé Que tuyo nos íbamos a ver, bebé Pero no salió con stanza Y a su olvida nos seguimos rengando Se nos hizo maña Prendernos en llama Oh, eras solo un radico Sin vergüenzas pero es que estuvo rico Se nos hizo maña Prendernos en llama Oh, eras solo un radico Sin vergüenzas pero es que estuvo rico La moneta República Genuina Genuine Republic Me duele saber que te tengo que compartir Que no solo conmigo tú te vas a venir Y eso me daña Pero se nos hizo maña Me gusta que conmigo no tienes que fingir Sé que te gusta como yo te hago sentir Y tu man te falla Te falla, te falla No te da la talla No te da la talla Ya dijimos que solo una vez, bebé Pero fue inevitable volverlo a ser Prendernos en mi parte es mi placer Dime a que horas te vuelvo a ver Era solamente una vez, bebé Que tú y yo nos íbamos a ver, bebé Pero nos salió gustando Y a escondida nos seguimos rengando Se nos hizo maña Prendernos en llamas Oh, era solo un ratito Sin vergüenzas pero es que estuvo rico Se nos hizo maña Prendernos en llamas Oh, era solo un ratito Sin vergüenzas pero es que estuvo rico Desde el ratito nos hicimos adictos Hasta empezamos a sentir algo bonito Pero no confundamos lo que sentimos Con lo que hacemos eso queda prohibido Baby Se nos hizo maña Se le infiel a alguien que ya no se extraña En la cama Por otro lado nos encanta Besarnos, tocarnos, hasta apagar la llama Se nos hizo maña Se le infiel a alguien que ya no se extraña En la cama Por otro lado nos encanta Besarnos, tocarnos, hasta apagar la llama Era solamente una vez, bebé Que tú y yo nos íbamos a ver, bebé Pero nos salió gustando Y a escondida nos seguimos rengando Se nos hizo maña Prendernos en llamas Oh, era solo un ratito Sin vergüenzas pero es que estuvo rico Se nos hizo maña Prendernos en llamas Oh, era solo un ratito Sin vergüenzas pero es que estuvo rico A mí me dominas El ego médico que tú tienes A mí me enloquece Esta adrenalina Cuando me das todo lo que tú tienes Es todo tuyo, bebé Me fascina Cómo me convences Cuando algo quieres Insisto, me domina Su movimiento me domina Me domina Ella es mi morenita Su movimiento me domina Ella es mi morenita Baby, me encanta Cómo me domina Cómo me fascina Cómo me cautiva A mí me encanta Cómo me cautiva Cómo me fascina Cómo me domina Baby, me encanta Cómo me domina Cómo me fascina Cómo me cautiva A mí me encanta A mí me encanta Su movimiento me encanta Cómo me gusta Cómo me convences Cómo me convences Cuando algo quieres Insisto, me domina Su movimiento me domina Su movimiento me domina Ella es mi morenita Baby, me encanta Cómo me domina Cómo me fascina Cómo me cautiva, a mí me encanta Cómo me cautiva, cómo me fascina Cómo me domina, baby Me encanta Cómo me domina, cómo me fascina Cómo me cautiva, a mí me encanta Su movimiento me encanta Cinco minutos, señorita, un momento Acérquese y tome asiento Quiero que detenidamente usted me explique Cada uno de esos movimientos Me tienen ese loco en un momento Donde sueña que es dueño de todo eso Que administra cada centímetro de ese cuerpo Donde tú quieres saliente y emana fuego Y te quema por dentro Y hoy esas ganas serribles de hacérmelo lento Ese bailecito suave y violento Que me pone tan inquieto Y quiero hacer algo otra vez Sómame, suave y violento Baby, me encanta Cómo me domina, cómo me fascina Cómo me cautiva, a mí me encanta Cómo me cautiva, cómo me fascina Cómo me domina, baby Me encanta Cómo me domina, cómo me fascina Cómo me cautiva, a mí me encanta Su movimiento me encanta No es una morena cualquiera Baby, me encanta Бэйби, m'encanta Cómo me domina, cómo me fascina Cómo me cautiva, a mí me encanta Cómo me cautiva, cómo me fascina Cómo me domina, baby Me encanta, cómo me domina, cómo me fascina Cómo me cautiva, a mí me encanta Su movimiento me encanta A veces me pregunto, ¿por qué me miras así? Me pone mal de la cabeza, esas miraditas perversas Me mata el morbo en tus ojos, y tú sabes que es así La temperatura aumenta, pasan ideas por mi cabeza Esas ganas de tocarte, de acariciarte, baby de besarte Tantas ganas de amarte, al oído hablarte, como te gusta suave Y yo no sé, cómo haces para enamorarme, baby Y yo no sé, cómo haces para tenerme así, loco por ti Solo sé que tú, tienes eso que a mí me enloquece, baby Ese es algo que se hace adictivo a tu piel Y que me mata, baby, me mata Sabe que ropita ponerse, cuando quiere que la toque y que la bese Sabe exactamente qué decirme, para que yo me caliente Baby, tú sabes cómo enloquecerme Sabes ponerme caliente, y siempre me sorprende Y lo haces bien, no puedo contenerme a tocar tu piel Eres la única que calma mi ser Solo tú sabes hacerlo, baby Y lo haces bien, no puedo contenerme a tocar tu piel Eres la única que calma mi ser Solo tú sabes hacerlo, baby Y yo no sé, cómo haces para enamorarme, baby Oh, no Y yo no sé, cómo haces para tenerme así, loco por ti Solo sé que tú, tienes eso que a mí me enloquece, baby Ese es algo que se hace adictivo a tu piel Y que me mata, baby, me mata Siempre he esperado yo la oportunidad de estar contigo Ser más que un amigo Andado República Genuina Siempre he esperado yo la oportunidad de estar contigo Ser más que un amigo Y yo sé que eso no es casualidad Que hoy te haya visto Yeah, this is Masha Moniz representing DJ Noma 1, DJ Dinamita Si ya te dije que me encantan Muchas cosas de ti Pero mami hacen falta Y debo mencionarlas No me da pena señalarlas Tu mirada me mata Uh, esos ojitos me encantan Descontrolan mis ansias De acercarme y besarlas De abrazarle y mimarlas Uh, consentirle a lo que quiera De ganarle el universo si quisiera Cada estrellita sería tuya Mami si me lo pidieras Uh, te juro que mi vida entera Lucharía para que tú mantuvieras Esa sonrisa tan bella Que a mí me desvela Siempre he esperado yo la oportunidad De estar contigo Ser más que un amigo Y yo sé que eso no es casualidad Que hoy te haya visto Eso es el destino Uh, sabes bien que me tienes loco Uh, en todo lo que hago Que no hay control y me desenfoco Uh, tan solo con mirarte Y es peor si te toco Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ir a mi mundo De mis maneras Simplemente por ser la más bella En el cielo no existe una estrella Aunque te iguales mi reina Quiero estar contigo nada más Si me regalas la oportunidad Te prometo muchos besos y felicidad Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Besos y felicidad Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Siempre he esperado yo la oportunidad De estar contigo Ser más que un amigo Y yo sé que eso no es casualidad Que hoy te haya visto Eso es el destino Hoy quiero tenerte cerca Déjame tenerte en mi cama otra vez Mami, sé que estás dispuesta República Angelina Ché, ché, ché Ché, ché Para hacerlo lento Sexy movimiento Aparca la luz Luz Mami, haciendo el push Push Que yo estoy atento A tus movimientos lentos Mami, sencillo Me denomina Me denomina tu cuerpo Me denomina tu cuerpo Nos tenemos ganas Si eso se nota Después de una cala se quita la ropa Apaga la luz Apaga la luz Luz Mami, enciende el push Push Para hacerlo lento Sexy movimiento Apaga la luz Luz Mami, enciende el push Push Que yo estoy atento A tus movimientos lentos Y yo sé Que tú eres también Los dos envueltos en placer Y yo sé Que te encanta Lo sé Como lo hicimos la última vez Puntar la luz Puntar la luz A tus movimientos lentos A tus movimientos lentos Puntar la luz Puntar la luz Luz Apaga la luz Mami, enciende el push Push I don't know Right from wrong Sexy movimiento Sexy movimiento Apaga la luz Mami, enciende el push Puntar la luz Luz Mami, enciende el push Puntar la luz ¡Suscríbete al canal! 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 Canela, 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 bailando con poquita tela, canela, canela, a cualquiera ella le espera. Canela, 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 bailando con poquita tela, canela, canela, a cualquiera ella le espera. Me controlas, me controlas, con su movimiento y su sexy baile, ella fácil me controla. Me controlas, me controlas, con su movimiento y su sexy baile, ella fácil me controla. Eres todo lo que me ha deseado, lo que en mis sueños deseado, baby. Y ahora que estás aquí, no te puedo dejar ir. Eres todo lo que me ha deseado, lo que en mis sueños deseado, baby. Y ahora que estás aquí, no te puedo dejar ir. Canela, 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 bailando con poquita tela, canela, canela, a cualquiera ella le espera. Canela, 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 bailando con poquita tela, canela, canela, a cualquiera ella le espera. A ver aquí, again, again. You know me tell you that, yeah. Ella quiere que le hable en sucio, que le pervierta la mente, que sus juguetes hace uso. Quiere algo diferente, ella quiere que le hable en sucio, que le pervierta la mente. Con mucho gusto yo me luzco, y me le como la mente. Ella es una adicta, adicta. Ella quiere que le mande un text. Adicta, adicta. Ella solo quiere hablar de sex. Adicta, adicta. Ella quiere que le mande un text. Adicta, adicta. Ella solo quiere hablar de sex. Ella quiere que le mande un text. De sex, de sex, de sex, de sex. Ella quiere que le mande un text. De sex, de sex, de sex, de sex. Ella quiere que le mande un text. De sex, de sex, de sex, de sex. Ella quiere que le mande un text. ¿Qué pasa cuando estoy en línea? Llegan esas fotos, ropas, sexy, pijamitas. Vieras como me invitan. Ellas son las seis de la mañana y ella quiere hacer cosita. Seis y cinco son las fotos de buenos días. Que hace que me enferme y con la mente la desvisa. Solo me psicoanalizan. Quiere saber si estoy preparado para una cita con ella porque... Ella es una adicta, adicta. Ella quiere que le mande un text. Adicta, adicta. Ella solo quiere hablar de sex. Adicta, adicta. Ella quiere que le mande un text. Adicta, adicta. Ella solo quiere hablar de sex. Una enferma sexual. Le gusta enviarme audios con una voz sensual. Me envía fotos modelando su hilo oriental. No quiere nada sentimental. Ella se calienta cuando habla conmigo. Ella me imagina rodeando su ombligo. Utiliza un mensaje de texto. Para describirme lo que ella está haciendo. Ella quiere que le hable en sucio. Que le pervierta la mente. Que sus sujetas se usó. Quiere algo diferente. Ella quiere que le hable en sucio. Que le pervierta la mente. Con mucho gusto yo me luzco. Y me le como la mente. Ella no busca que amanezca con ella. Aunque en cada text hable de teles y botellas. Tengo presente que es bella. Y si de casualidad nos vemos que me olvide quién es ella. Text de sex. De dos AM a tres. De lencería fina y de transparente dress. Madrugada de sex. Se me pone como es. Y si me da luz verde yo le llego de una vez. Ella es una adicta. Adicta. Ella quiere que le mande un text. Adicta. Adicta. Ella solo quiere hablar de sex. Adicta. Adicta. Ella quiere que le mande un text. Adicta. Adicta. Ella solo quiere hablar de sex. 9-9-2-9-9-9-9-9-9-9-9-6-1. On FaceTime. Play the nigga like this. This is a good time. 69 reason to call. Oh man. Young time. Young time. I've been trying to see your attention to your draws. I've been trying to see if you're up for a third time. If you're up to let me be a partner. Llegamos al club. Y el DJ está robándose el show. Todo mundo toma posición. Que esa noche es de fiesta y alcohol y perder el control. Y que llegue la noche, que estoy preparado. Ni un problema porque todo está blao. Hoy es todo nuevo, nada usado. Que de aquí me saquen acostado. Esta noche la voy a disfrutar. Ea, quiero rumbear. Ea, no me pienso quedar. En mi casa solito jamás. Esta noche la voy a disfrutar. Ea, quiero bailar. Bones! Llegamos al club. Y Dinamita está robándose el show. Todo mundo toma posición. Que esa noche es de fiesta y alcohol y perder el control. Esa noche la voy a disfrutar. Ea, ya. This is Marshall Mullins representing DJ number one, DJ Dinamita. Boom! Llegamos al club. El DJ está robándose el show. Todo mundo toma posición. Que esa noche es de fiesta y alcohol y perder el control. Y que llegue la noche, que estoy preparado. Ni un problema porque todo está blao. Hoy es todo nuevo, nada usado. Que de aquí me saquen acostado. Esta noche la voy a disfrutar. Ea, quiero rumbear. Ea, no me pienso quedar. En mi casa solito jamás. Esta noche la voy a disfrutar. Ea, quiero bailar. Ea, no me pienso quedar. En mi casa solito jamás. Solito jamás. Solito jamás. Solito jamás. En mi casa solito, solito jamás Solito jamás Solito jamás Solito jamás En mi casa solito, solito jamás Definitivamente quiero pasarla bien No me importa el lugar y mucho menos con quien Hay botellas de whisky también pa' escoger lo que quieras Llevarte a tu casa, bebé Tengo listo mi trago y lo que me desvela Una colombiana y una de Venezuela Hoy se va leto, pero que valga la pena Si el DJ me pone esta plena Solito jamás Solito jamás Solito jamás Solito jamás En mi casa solito, solito jamás Solito jamás Solito jamás Solito jamás En mi casa solito, solito jamás Esta noche la voy a disfrutar Ea, quiero rumbear Ea, no me pienso quedar En mi casa solito jamás Esta noche la voy a disfrutar Ea, quiero bailar Ea, no me pienso quedar En mi casa solito jamás Le di vuelta a la opa Voy en otra sintonía Ya me di cuenta de todo lo que me perdía Una buena fiesta, buena compañía Nunca me lo perdería No hay nada que me atrase Así que voy duro pa' la calle Hoy no quiero que nadie me llame Lo que yo quiero es embriagarme Aún en estado grave Esta noche la voy a disfrutar Ea, quiero rumbear Ea, no me pienso quedar En mi casa solito jamás Esta noche la voy a disfrutar Ea, quiero bailar Ea, no me pienso quedar En mi casa solito jamás Solito jamás Solito jamás Solito jamás En mi casa solito, solito jamás Baby, tú me pones loco Cuando te veo bailar Es el movimiento que tú tienes Hasta para caminar Domina todos mis sentidos Cuando bailas muy sensual Siento que no respiro Baby, tú luces genial Y ese vestidito que con todo vale combinar Lo voy a hacer tu figura Y me pone a alucinar Y tú Juegas conmigo porque sabes bien que yo Solo quiero contigo Y que eres mi único amor Juegas conmigo esas cositas del amor Me hacen luces bailando Y yo pierdo el control República germina General Republic Tiene la parte de telenovela Donde se ponen algo fuerte las escenas Y nos dejamos de besitos baby Y que hacemos que valga la pena Tantos besitos y coqueteos ya me tienen mal A mi me miran esos ojitos y no puedo aguantar Las ganas de tocarte y acariciarte baby Ese cuerpito bonito Que me pone crazy Y tú Juegas conmigo porque sabes bien que yo Solo quiero contigo Y que eres mi único amor Y que eres mi único amor Juegas conmigo esas cositas del amor Me hacen luces bailando Sensual Y que eres mi único amor Cuando le ponen danza Sensual 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 Ella es mini Sensual 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 Cuando baila Lanzar con el local, se escucha reggae music solita se toca y bailando me seduce literalmente el ritmo la conduce a moverlo lento, duro como el cemento en mi cabeza, cada vuelta somos una moneda déjame ser tu ala, mami tú serás mi eva siento el calor, no importa que llueva tu movimiento es vela, cala yo quería sensual, 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 sensual más amones representan DJ, no me voy a DJ dinamita sensual, sensual, sensual cuando le ponen danzal sensual, 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 sensual ella es mini sensual, sensual sensual, 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 sensual cuando vaya a danzar hold up in the face, it's more concise yeah, who you pussy nigga stand beat she compliments me, and never done me to protect me, she pull a strap like a spaghetti we came a long way from 444's or Wendy's to Chanel and Fendi, to poppin' tax because it's trendy, shorty's so bossy basics, fine, I'm a stand-up hot up serengeti, pussy wet, is never ready and for her, I would do what's necessary don't accept me sensual, 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 sensual ella es mini sensual sensual, 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 sensual cuando le ponen danzal sensual, 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 sensual ella es mini sensual sensual, 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 sensual cuando vaya a danzar Ella es sensual de cualquier punto que lo vea Desde como camina hasta cuando poquetea De las que escucha danza Lizorita se menea Y como no tiene novio no le importa que la vea Ella es sensual desde cualquier punto de vista Sensual cuando ella baila como me mira en la pista Me muestra lo que tiene porque no es nada egoísta Otro cuerpo como ese no creo que en el barrio exista Sensual, 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 sensual Ella es mini sensual, 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 sensual Cuando le ponen danza Sensual, 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 sensual Ella es mini sensual, 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 sensual Cuando baila a danzar Ella se mueve como un diosa Fina y sensual, ella es otra cosa Demasiado linda, demasiado hermosa Delicada como un pétalo de rosa Pero no dejes que te engañe su carita El movimiento en su cadera te hipnotiza Te baila cerca y la piel se te eriza En el danza ya exprimo una libertad Ella es sensual, 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 sensual Ella es mini sensual, 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 sensual Cuando le ponen danza Sensual, 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 sensual Ella es mini sensual, sensual Dímelo bebé, me dijeron que quieres beber, pero creo que no se va a perder, dímelo bebé, me dijeron que quieres beber y que a este pollo te lo quieres volver, el amor que pintamos, sea de colorado, de tantas lágrimas de cocotrilo que has botado, fallamos y no lo hemos logrado, baby, adiós, chao, chao. No se va a poder, traicionaste mi confianza y todo lo que te entregué, no se va a poder, vienes con el cuento aquel donde se benefician tres. No se va a poder, aunque digas que quieres volver, tus cosas en mi mente y de mi cama las borré, no traigas tus excusas que toditas me las sé, viene buscando algo que ya no se va a comer. Dímelo bebé, me dijeron que quieres beber, pero creo que no se va a poder, dímelo bebé, me dijeron que quieres beber y que a este pollo te lo quieres volver a comer, bebé. Me dijeron que quieres beber, pero creo que no se va a poder, dímelo bebé, me dijeron que quieres beber y que a este pollo te lo quieres volver a comer, no se va a poder, devolver el tiempo atrás, hasta el día en que dijiste que te vas, no se va a poder, cambiar tu mentalidad, eso no se va a poder jamás. Ey, y ese corazón confundido, que seguido de chismes y palabras sin sentido, basuristas que metían al oído, hay bellas periquitas las que ahora están conmigo. No se va a poder, me confundo, no logro entender, dice que la perdone y que no debió creer, lo que de mi le hablaron dice querer volver, ya no le pongo 20 y si se fue se fue. No se va a poder, 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 dímelo bebé, me dijeron que quieres beber y que a este pollo te lo quieres volver a comer, bebé. Me dijeron que quieres beber, pero creo que no se va a poder, dímelo bebé, me dijeron que quieres beber y que a este pollo te lo quieres volver a comer, bebé. Yo, ya already know what it is, it's J. Carl, representante for D.E. Dynamita, straight to the top. She let things fly, let that nigga know, you know. Nunca me ibas a olvidar, es difícil como yo sé encontrar, alguien que te haga temblar y saque de tu cuerpo ese oculto animal. Miéntale si quieres engañarme, dice que hay otro que vino a enamorarte, pero en tus ojos no puede ocultarse, que me extrañas si quieres devorarme. Enséñale, veíaslo, como te lo hacía yo. Enséñale, cuéntale, mi nivel de perversión. Enséñale, veíaslo, como te lo hacía yo. Enséñale, cuéntale. Después de las doce yo me saldré, así tal vez te vuelva a ver. Esos ojitos lindos que solía mirar Toda excitada cuando te daba Ya no hay secreto en tu piel Que yo no sé Toda la sed desde tu boca Hasta el punto G Lo sabes mujer que toda la sed Y enséñale Bellas love Como te lo hacía yo Baby Cuéntale Cuéntale Mi nivel de perversión Enséñale Bellas love Como te lo hacía yo Síndale Cuéntale Your show feels like I'm flopping on clown 9 Anytime that I swim in those ties Let me fix you up Can I fix you up DJ Dinamito You keep saying you love me Believe me it's fine Just remember that that pussy is mine Let me fix you up Can I fix you up Can I fix you up Enséñale Bellas love Como te lo hacía yo Baby Síndale Cuéntale Mi nivel de perversión Enséñale Bellas love Como te lo hacía yo Síndale Cuéntale Hay algo en ti que yo no sé ¿Por qué a mí me tienes tan enamorado? Es algo más que tu piel Lo que a mí me tiene tan ilusionado Será su boquita, sus ojitos, su sonrisa, no lo sé Sus besitos, sus abrazos, sus caricias, no lo sé Pero me tiene loco Baby, me tiene loco Hay algo en ti que yo no sé ¿Por qué a mí me tienes tan enamorado? Es algo más que tu piel Lo que a mí me tiene tan ilusionado Será su boquita, sus ojitos, su sonrisa, no lo sé Sus besitos, sus abrazos, sus caricias, no lo sé Pero me tienen loco Baby, me tienen loco Usted tiene que ser de otro planeta Es demasiado bella, sin exagerar No se puede comparar su belleza No se puede comparar su belleza Es que tanta belleza no es nuestra tierra Es de otro universo que tú seas tan bella Me enamoran tus ojitos, ese cabello de princesa Pero hay algo que me has hecho, no sales de mi cabeza Y no sé qué es, pero a mí me encanta Cuando me besas y al oído me dices que me amas Y baby, eso me encanta Y yo no sé si Será su boquita, sus ojitos, su sonrisa, no lo sé Sus besitos, sus abrazos, sus caricias, no lo sé Pero me tienen loco Baby, me tienen loco Usted tiene que ser de otro planeta Es demasiado bella, sin exagerar No se puede comparar su belleza Usted tiene que ser de otro planeta Es demasiado bella, sin exagerar No se puede comparar su belleza Baby, dime si tú piensas Que no me he dado cuenta Que te encanta como te miro Yo pongo ojitos de pervertido Y eso te calienta Baby, me pones atenta Debesito estás sedienta La habitación ya no es la pesca Y se quita Pienso en ti y en esas conversaciones Donde siempre me dijiste Mi amor, nunca me abandona No entendí el porqué Ni las razones que tuvimos Para separar así los corazones Y hoy quiero hacerte una llamada Hace mucho tiempo que de ti yo no sé nada Baby Pienso en ti y en esas conversaciones Donde siempre me dijiste Mi amor, nunca me abandones No entendí el porqué Ni las razones que tuvimos Para separar así los corazones Y hoy quiero hacerte una llamada Hace mucho tiempo que de ti yo no sé nada Baby, quiero hacerte una llamada Escuchar tu voz cuando me hablabas depravada Yeah, quiero hacerte una llamada Hace mucho tiempo que de ti yo no sé nada Baby, quiero hacerte una llamada Escuchar tu voz cuando me hablabas depravada Ya son varios días Sin saber de ti Mi vicio tus labios Rojo carmesí Quisiera llamarte Responde que sí Porque eres la mala del malo que siempre va a estar para mí Tú nunca me llames No soy para ti No tengo la culpa Que esto sea así Yo solo fui uno De más para ti Y ahora te trato de la misma forma en que me trataste a mí Pero aunque tú me digas que no Tú sabes que soy yo El que te da calor, bebé En tu cama solo existo yo El que te da placer y dolor, bebé Quiero hacerte una llamada Quiero hacerte una llamada Hace mucho tiempo que de ti yo no sé nada Baby, quiero hacerte una llamada Escuchar tu voz cuando me hablabas depravada Yeah, quiero hacerte una llamada Hace mucho tiempo que de ti yo no sé nada Hace mucho tiempo que de ti yo no sé nada I told you mom suck a dick Cross the line like the border Got me thinking it over Take me back when I'm sober Got these niggas jumping like Jordan And all these niggas jumping like Jordan Pero aunque tú me digas que no Tú sabes que soy yo El que te da calor, bebé En tu cama solo existo yo El que te da placer y dolor, bebé Quiero hacerte una llamada Hace mucho tiempo que de ti yo no sé nada Baby, quiero hacerte una llamada Escuchar tu voz cuando me hablabas depravada Yeah, quiero hacerte una llamada Hace mucho tiempo que de ti yo no sé nada Yeah, quiero hacerte una llamada Escuchar tu voz cuando me hablabas depravada ¿Sabes contigo que debo hacer? Quiero acariciarte, debo enamorarte Salgamos de rumba hasta el amanecer Bebiendo botellas, rompiendo las reglas De hace tiempo, baby, te llevo ganas Quitarte la ropa y darte un par de nalgadas Mientras prendo una cala marihuana Para el amor en el cuarto y en la sala Pull it up Pull it up Pull it up Pull it up What's up? Let it go Let it go Let it go Let it go Uh, yeah, 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 yeah Ah, ah, ah Dinamita Chari Pa' salir contigo, ¿qué debo hacer? Quiero acariciarte, debo enamorarte Salgamos de rumba hasta el amanecer Bebiendo botellas, rompiendo las reglas De hace tiempo, baby, te llevo ganas Quitarte la ropa y darte un par de nalgadas Mientras prendo una cala marihuana Para el amor en el cuarto y en la sala Dame luz green, dame luz verde Dame luz, baby, que quiero tenerte Dame luz green, dame luz verde Dame luz, baby, que quiero comerte Tú me mueves el piso, perfecta yo se hizo Con el pelo liso, hermosa, con el pelo briso Tú me mueves el piso, perfecta yo se hizo El mundo es un infierno y tú eres mi paraíso Diablas, quietos, por ti yo todo lo dejo Olvídate de los restos, te cojo el Gucci vestuario completo Diablas, quietos, por ti yo todo lo dejo Olvídate de los restos, Gucci cabana el vestuario completo De hace tiempo, baby, te llevo ganas Quitarte la ropa y darte un par de nalgadas Mientras prendo una cala marihuana Para el amor en el cuarto y en la sala Tu piel me seduce Tu sensual mirada me pide que me abuse Te miro así de sexy, te quiero devorar Espero algún día ver la oportunidad Ya les que me tiraban no me volvieron a hablar Porque las dejo en vista, ni reviso el celular Las ganas que te llevo me ha dejado de importar Para todas las demás, eres tú y nadie más Quiero que seas mía y hacerlo todos los días Practicando posiciones y cumpliendo fantasías Yo no quiero a otra, solo quiero contigo Perderme en tu boca y encontrarme con tu ombligo De hace tiempo, baby, te llevo ganas Quitarte la ropa y darte un par de nalgadas Mientras prendo una cala marihuana Para el amor en el cuarto y en la sala De hace tiempo, baby, te llevo ganas Quitarte la ropa y darte un par de nalgadas Mientras prendo una cala marihuana Para el amor en el cuarto y en la sala Un día quiero estar conmigo Lo hacemos y al otro día dice que como amigos Quiero mandarle un saludo a DJ Dynamita De parte de Boy, República Genuina Respect Un día quiere estar conmigo Lo hacemos y al otro día dice que como amigos Ella me utiliza en sus placeres Después se contradice diciendo que ella me quiere Oh no Un día quiere estar conmigo Lo hacemos y al otro día dice que como amigos Ella me utiliza en sus placeres Después se contradice diciendo que ella me quiere Me dio en estos enredos ya no se ni que pensar Lo hacemos con amor después solo quieres jugar Los trenes a mi me dicen que la tengo que olvidar Pero como le hago si marcas mi celular Diciendo que esto no acabo, que ya cometí duda Se desvela la noche recordando que ya pases Busquemos una solución Busquemos una solución Que como yo no encuentro a dos Quien me haga sentir bien Yo estoy mojando en tu ropa interior Oh no Un día quiere estar conmigo Lo hacemos y al otro día dice que como menos Ella me utiliza en sus placeres Después se contradice diciendo que ella me quiere Oh no Un día quiere estar conmigo Lo hacemos y al otro día dice que como amigos Ella me utiliza en sus placeres Después se contradice diciendo que ella me quiere Un día ella me quiere Luego otro día me odia Me adora como loro Después me trata de escoria La situación es obvia No quiere ser mi novia Es una chica mala Viviendo vida loca Y ella me quiere Luego otro día me odia Me adora como loro Después me trata de escoria La situación es obvia No quiere ser mi novia Es una chica mala Viviendo vida loca Luca, 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 Luca Viviendo vida loca Y una chica mala Viviendo vida loca Loca, loca Viviendo vida loca Con bliver vida loca Mi álima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!